Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los CLECAS del Deporte. En esta ocasión estamos honrados por uno de los mejores coaches en la historia, no solamente de baloncesto en Puerto Rico, sino de FIBA, Flor Meléndez. Saludos, Flor. Saludos a toda la afición y siempre un gusto compartir con ustedes. También tenemos aquí la compañía del estadístico no oficial del PSN, el Ramón. Saludos, Ramón. Saludos, Paco. Saludos, Flor. Y saludos a toda la audiencia de los CLECAS. Un placer estar con ustedes. Bueno, ahora vamos a estar en esta serie de los cinco mejores, yendo atrás en la historia a buscar los cinco mejores jugadores por cada posición en la historia del baloncesto puertorriqueño, versión de Flor Meléndez. Bueno, Flor, si no le molesta, queríamos empezar de centro para arriba, ¿no? Al revés del orden normal, porque la controversia grande es en nuestro cargo, ¿verdad? Así que, sin más preámbulos, vamos a brincar. ¿Cuáles son los cinco mejores centros, según la opinión de Flor Meléndez, en la historia del baloncesto puertorriqueño? Bueno, yo tengo a Picurín Ortiz, Teo Cruz, Ramón Rivas, Ramón Ramos y Bill McCartney. Bill McCartney, hay quien le dice, el Bill Russell del baloncesto puertorriqueño, ¿verdad? No mucha gente de la generación moderna entiende cómo un jugador puede dominar con su defensa, sin meter la bola, ¿verdad? Voy a hablarle un poquito de Bill. Pues Bill era un jugador que, lo mismo en la selección que en Areci, o en el tiempo que yo, no fue mucho tiempo que lo vi, pero, bueno, jugué contra él. Pues fue mi comienzo. Era una persona que daba una seguridad, que es lo que necesita todo técnico, era una seguridad al jugador que juega en la posición de centro, de que tú puedes organizar cualquier defensa sabiendo que si te falla algo, tienes esa persona allá atrás que te va a dar el bloqueo, que te va a coger el rebote y que te da una seguridad extraordinaria al equipo. Yo creo que él era perfecto en eso y tanto a Areci como a la selección los ayudaban en eso. Vamos, en este grupo de los centros hay un par de récords, especialmente con respecto a Olimpiadas. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre eso? Sí, Teo. Teo Cruz, el primero en la historia en jugar en cinco Olimpiadas. Realmente uno de esos jugadores que nosotros nunca pudimos verlo, pero estoy seguro que Flor nos puede hablar un poquitito más de él. Bueno, yo jugué contra Teo también, vivía en el mismo caserío o las casas que él vivió. Teo era igual que mí, lo que pasa es que Teo era ofensivo. Teo no tenía la estatura que tenía Luis, Teo para mí era como un 6-7, pero era un saltador tremendo y un jugador que metía el John Chot. O sea, tenía mucha ofensiva. Y también te daba esa seguridad en los equipos. Esos centros que te dan esa seguridad son los que hacen mejores a los equipos a la larga. Flor, en ese grupo que usted menciona, resalta a Piculín y Teo Cruz porque jugaron 24 y 25 temporadas en el BCN respectivamente. Pero de esta nueva camada, uno de sus pupilos, Peter John Ramos, sus números de por vida, 17 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, comparan favorablemente con todas estas luminarias del 2, pero Peter John no ha ganado todavía ningún campeonato en el BCN en 15 temporadas. ¿Dónde ve a Peter John en esta lista histórica de los centros? Bueno, yo tengo mis cinco. Yo tengo mis cinco centros porque hay centros sí que son ofensivos, que era el caso de Peter. Pero yo, como coach, prefiero centros que sean buenos jugadores defensivos. Aunque siempre he tratado de tener a ti en mi equipo, porque en el baloncesto de Puerto Rico, pues él lo domina. Pero jugadores que hayan ayudado en lo que es el baloncesto internacional, que hayan hecho cosas en colegial, bien hechas y en equipos buenos en colegial, y que hayan ayudado a la selección nacional, pues por eso es que yo escojo a Ramón Rivera, a Ramón Ramos, por encima de él, porque eran también jugadores que tenían ofensivas, pero que eran unos jugadores defensivos extraordinarios. Fajones, como le llaman. Y ese récord de cinco Olimpiadas de Teo Cruz, eso parece uno de esos récords que nunca van a ser rotos. Va a durar tanto como duraron el Ipiculín, tú sabes, es demasiado. Tú puedes jugar en la liga a 20 años, pero estar 20 años en la selección no es fácil. No, no solamente estar 20 años, estar 20 años exitosamente, porque para ir a cinco Olimpiadas, pues está duro. Exacto, para estar en la selección es otra cosa, tú sabes. Es extraordinario lo que hagan esos jugadores. Vamos a movernos entonces a los power forward, a los delanteros fuertes. Muchos jugadores flexibles en esta posición. Cuéntanos los cinco de Flor Meléndez. Bueno, los cinco niños son Rafael Valle, Rubén Adorno, Rubén Rodríguez, Mickey Cole y Jerome Macy. ¿Puede hablarnos un poquito sobre qué hacía especial a Favalle? La Favalle es un jugador que anotó, tenía récord antes de en esta liga, era el que tenía récord en puntos anotados en Puerto Rico, pero además de eso era el monstruo de la defensa y debajo de los tableros. O sea, que era un jugador que era fientre. Si ahora se habla de jugadores rudos y de jugadores que eran fuertes, para mí ese era el número uno. Y además tenía puntos en la mano también. Era un jugador más lejos, extraordinario, porque jugó varios deportes. En el baloncesto yo tuve la dicha de poderlo ver a él y a Teo Cruz juntos. Y eso era una cosa grande para la selección de Puerto Rico. Hay mucha gente que confunde defender la pintura con dar tapones, ¿verdad? Y en la época de arte la pintura se defendía a palo limpio. Sí, sí, porque los jugadores... Antes había muchos... O sea, no existía el tiro de tres, se tiraba a distancia, por ejemplo, si Neistarí Rivera hubiera jugado todo el tiempo con el tiro de tres, se habría Dios que si Neistarí hubiera metido más de 30.000 puntos en la liga de Puerto Rico, ¿me entiendes? En la historia. Pero no lo había. Entonces era mala la fuerza, la ayuda que tuviera a dar a tus compañeros, porque había muchas penetraciones. Y era una cosa distinta, ¿no sabes? Mira Paco, de este grupo, Jerome Mincy, que lo menciona el coach, fue el primero en la historia de Puerto Rico a jugar cinco mundiales. Además jugó en tres olimpiadas. Es el líder en la historia del baloncesto puertorriqueño, entre todos los jugadores que jugaron Power Forward. Pero hay unos nombres, coach, que quisiera preguntarle. Háblenos un poquito de mi kicker. Yo no lo tenía en mi lista. Si nos puede abundar un poquito de mi kicker. Y el segundo, me está curioso que Edgar León, con unos números impresionantes en 20 temporadas en el BCN, pero sin campeonato, no esté en su lista, coach. Háblenos un poquito de mi kicker y de Edgar León. Bueno, yo a Edgar León no es que no lo tenga, pero lo que pasa es que el mi kicker. El mi kicker el problema fue que muy temprano, ¿ves? Pero el mi kicker era, para mí, hubiera sido quizás el mejor cuatro que hubiera tenido Puerto Rico en la historia. ¿En qué era el jugo coach? ¿En qué era el jugo el mi kicker? El mi kicker jugó en la era de los años 70, 70. En los 70, el jugo, en el no jugo mucho. El sesenta y pico, terminando los 60, 70, jugó mi kicker. Y tuvo la Olimpiada, creo que fue la Olimpiada de 72, si no me equivoco, estuvo. Pero Miki era otra cosa, porque Miki fue de los primeros jugadores altos en tener ese tiro de frente, como le gustaba a Fufi, que era su coach, ¿eh? Y el que lo llevó. Además de eso, era un rebotero. Grande, fuerte, rebotero. Para mí hubiera sido... Miki hubiera sido fácil como jugador NBA tranquilo, si no hubiera fallecido del temprano. Interesante eso. ¿Y sobre Adorno? ¿Qué puede decirnos de Adorno? Bueno, Adorno era la copia de Rafael May. O sea, era Rubén Adorno, era el rebotero en la posición también, jugó mucho al lado de Teo, en Santurce y en la selección. Y Rubén, el rebotero, anotaba, que es un jugador rudo, un jugador fuerte, bien rudo. Se le dio mucho, le dio mucho a Santurce en la época de él y a la selección nacional siempre fue extraordinario en la selección nacional. Fue un modelo para Diego. Oye, y hacía la selección en los dos deportes. O sea, iba en la selección de voleibol y en la selección de baloncesto. ¡Guau! Increíble eso. Vamos a movernos a una de las posiciones más difíciles de mirar, porque el baloncesto puertorriqueño fue dominado por casi tres décadas por dos figuras en esta posición, que es la delantero pequeño. Vamos a hablar de los primeros tres y tratamos de redondear los mejores cinco, Flor. Sí. ¿Quiénes son los mejores tres delanteros pequeños en la historia de baloncesto puertorriqueño? Raymond Dalmajo, Johnny Bale y Quijote Morales. Eso yo creo que bien poco debate ahí, lo que hizo Raymond, lo que hizo Quijote. Estoy en un cuarto, estoy en un cuarto que me gustaría tenerlo, que es Richie Pierre. También estuvo en la selección, jugó muy bien con San Germán, un extraordinario jugador. ¿Y qué tal Werly Correa? Que Werly podía ser el quinto. Werly fue extraordinario en la liga, tú sabes. Quizás no rindió tanto en la selección como rindió el equipo de Morovi, tú sabes. Porque por lo menos los tiempos que yo diría Werly no era el jugador ese que tú decías, este es el jugador de la selección. Había muchos jugadores también ahí, pero dentro de lo que es el baloncesto nacional, pues deberían estar. A ver, Ramos, las estadísticas de este grupo. Sí, está curioso. Tiene los nombres que todos esperábamos. Yo creo que le iba a preguntar a Flor. Paco me cuenta, coach, de Juan Trinidad. Juan Trinidad, que era un meteo en la liga, 15 temporadas, 18 puntos por juego. ¿Cómo ve a Juan Trinidad en ese grupo de delanteros pequeños? Paco lo usaba más de cuatro. Juan lo usaba mucho de cuatro en el golocesto, porque Juan no tenía el tiro largo. O sea, no tenía el tiro largo y la posición tres. Yo miro el jugador de la posición central como un jugador con un tiro bueno de tres puntos, un rebotero, un jugador defensivo. Juan la tenía todas esas, pero creo que jugó más en la posición de cuatro que de tres en el baloncesto. Es el mismo caso de Willy Quiñones, ¿no? Willy Quiñones era un jugador bien versátil, pero no tenía el tiro de afuera, así que jugaba a la cuatro. Exacto, jugaba más en la cuatro. Coach, ¿ustedes hablando de Vega como dos o como tres? Como dos. Y allí la competencia está bien dura, en la dos. Ya entramos al fuerte de Puerto Rico, los gares. Pero vamos a escucharle, Flor, ¿cuáles son los cinco tuyos? Bueno, los míos, los cinco míos son Estarí Rivera, Bushley, Tito Ortiz, Guavina Gutiérrez y Héctor Blondet. O sea que es súper interesante. Esa es muy buena. Guavina Gutiérrez ganó un MVP jugando al lado de Pachín Vicente. O sea que eso le dice el valor de Guavina. Y ganó el año de oro también con la selección de Puerto Rico. ¿En qué turno fue ese, Flor? Eso creo que fue en el Centroamericano, no sé cómo era, Jamaica, por ahí, algo así. Ok, tiene Héctor Blondet. Aquí el nombre que me resalta mucho, Giorgi Torre. Para que Giorgi Torre yo lo tengo como yo. Todo el mundo habla de Giorgi Torre de dos, y yo tengo a Giorgi Torre como uno. Así que ya llegaremos ahí, o sea que va a ser todavía más caliente esa discusión. Los otros dos nombres de la era moderna son Edicaciano y Hilaria Ayuz. ¿Cómo comparan estos dos nombres con la lista, Flor? Bueno, el Edicaciano, ya, el Edicaciano debe de estar, eso se me pasó, pero el Edicaciano debe de estar en la lista, pero... No es fácil. No es fácil, es que una lista de cinco no es fácil. Y yo, por ejemplo, en el caso de Bussli y Héctor, yo lo pongo en esta posición porque eran unos combos al que los jugaban en las dos posiciones bien, ¿tú me entiendes? Seguro. Jugaban Boyz Ponga bien y jugaban en las dos bien, por eso los pongo. Héctor Blondet es la contestación de una trivia del BCN, Ramos. El primer jugador que hizo una jugada de cuatro puntos en la historia del BCN fue Héctor Blondet. Ese es bueno, ese es bueno. El mago, el mago Blondet. Mira, interesante que el coach deje fuera al área Ayuso, el líder en triples de la historia del BCN, todavía activo tras 21 temporadas en el BCN y cuatro campeonatos. Tiene un resumen bastante digno de estar en ese grupo. Y algo que quería resaltar es que Guavina Gutiérrez, jugando al lado de Pachín, jugó nueve finales de BCN. O sea que cuando uno lo pone en perspectiva, nueve finales de BCN son un montón. Y menciono aquí, Dorothy, que curiosamente también, además de ser Churinger y tener unos ocho campeonatos en el BCN, también cumplió un tiempo jugando de Ponga el sustituto. Así que yo creo que es una lista bien, bien interesante para analizar. Coach, hábleme un poquito de Bobby Ríos. De Bobby Ríos, usted lo ve más como un Ponga el sustituto, porque la primera parte de su carrera jugó como Ponga, algunos de esos años en San Germán. Y luego cuando llega Ponce, que juega con Antoñito Colón, lo vemos más como un combo Galo-Shuringal. ¿Cómo usted ve a Bobby Ríos en ese grupo? Bobby Ríos siempre fue más un Churingal. Hasta en la misma selección de Puerto Rico lo usamos, como fuimos a la Olimpiada en el 88, lo llevamos también de Churingal. O sea, es que Bobby era un anotador de esos naturales. Es una anécdota de Bobby que una vez le dijeron que por qué tiraba tanto. Le dijeron algunos jugadores, y él le dijeron, es que yo todas las veces veo la boca del aro como un dron. La veo muy grande el aro, y es tan fácil. No hay tiro malo, no hay tiro malo. Es tan fácil eso, tú sabes. Esa es una posición para nosotros difícil, porque es una posición donde Puerto Rico se ha distinguido por eso. Por los gares extraordinarios que ha tenido a nivel mundial. Y eso es una posición, escogerle ahí 5 y 5 poingales, es muy difícil. Sí, yo quería comentar que todos estos gares en la lista de ustedes, Flor, le dan la flexibilidad de usarlo de múltiples maneras. De combo, de combo. Porque eso, un coach uno lo valora más allá de los números. En el caso, pues, ya estamos hablando, Larry Ayuso tiene todos estos números, pero no le daba esa flexibilidad, tal vez, que estos otros jugadores le daban. Si nadie hubiera tenido la flexibilidad del manejo de gola para ir un poco a la 1 y poder hacer más caractos en penetración, olvídate. Y ahora pasamos al plato fuerte, Flor, poingales, los mejores 5 en la historia de Puerto Rico. Es hacer los mejores 10 y es difícil, pero vamos a tratar de hacer los mejores 5 poingales en la historia de Puerto Rico, que han tenido el mayor impacto. Bueno, para mí, Pachín Misen, Fico López, Giorgi Torres, José Juan Barea y Carlos Arroyo. Es una lista cargada, ¿no? Es una lista de arriba a abajo. Se me queda James Carter, pero hay que excluir 5. No, se queda afuera Angelo Cruz, James Carter, muchos, muchos poingales. Bueno, háblame de las estadísticas aquí, Ramos. Bueno, iba a decir algo, Flor, adelante. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, a Barea y a Carlitos, por lo que han hecho dentro de la NBA también, pues son los que hicieron y no deben ser intocables. Tú sabes, Pachín, creo que fue, si no es el mejor, debe estar cerquita del que cojan el mejor. Fico, pues, el poingal que todo el mundo quisiera tener en un equipo, y Giorgi Torres que te daba todo, que te daba buena defensa, que es bien importante en un poingal, que te podía repartir el juego tranquilo. Quizás no tenía una velocidad extraordinaria, pero la compensaba con su físico y que Giorgi Torres, pues, ha sido un anotador en todos los sitios que ha jugado, extraordinario. Cuéntame, Ramos. Mira, Paco, yo tenía una alécdota porque cuando yo empecé a ver el balonceto fue en los 90. Entonces, yo era bien fanático de los vaqueros en Bayamón y ahí fue que conocí a Giorgi Torres. Y todavía viejito, como dicen, viejito, era un metebola. Y Flor le hacía jugada para que Giorgi Torres la tirara de la esquinita de tres puntos y el Rubén Rodríguez se ponía a gozar cada vez que metió un triple. Eso era uno de los recuerdos bien bonitos que tengo de los vaqueros en los 90, esos campeonatos. Pero, pues, está hablando Giorgi Torres, el líder en la historia del BCN en puntos. Está hablando de Pachín Vicente, que en un corto tiempo en el BCN, no estuvo ni 10 años activo en el balonceto superior. Ganó 7 campeonatos, 4 MVP, mejor jugador del Mundial en el 59. Mencionó a Fico Loco, el mejor armador del Mundial del 90, jugando en 3 Mundiales, 2 Olimpiadas. Yo creo que no hay nada que, por lo menos yo personalmente no tengo nada que hablar de esa lista. Y finalmente, habló de la nueva generación, Arroyo y Barea, combinándose para 20 años en la NBA. Arroyo con 9 y Barea con 11. Yo creo que han dictado la pauta jugando en el mejor balonceto del mundo. Es una lista sumamente cargada, pero que nos enorgullece mucho estos nombres a través de la historia y lo que han hecho para Puerto Rico. Bueno, Flor, y ahora vamos para lo que yo creo que es lo más difícil para usted. Muchos colegas, muchos maestros, muchos discípulos. ¿Quiénes han sido los cinco mejores coaches en la historia del balonceto de Puerto Rico? No vamos a decir mejores, vamos a decir los de más impacto en el balonceto puertorriqueno. ¡Pierre, güey! Oye, esa se me ha olvidado pensar, la gente. Bueno, yo creo que Víctor Mario Pérez tiene que estar ahí. Reconocido, sí. Víctor Mario fue un buen coach de la selección. Yo no lo vi conchar, pero lo que se escribe de él y lo que se habla de él, de toda la gente del balonceto, es muy bueno. Julio Toro tiene que estar, porque es la excelencia de ganar los campeonatos en Puerto Rico. Carlos Morales. Bueno, tiene que estar Carlos, tiene que estar Carlos, porque Carlos, a nivel internacional, Carlos hizo un gran trabajo con la selección de Puerto Rico, en años difíciles para la selección. Que se podía formar un buen equipo, pero era difícil, porque fue más o menos lo que me tocó a mí de la renovación del equipo. Y yo creo que Carlos hizo un trabajo extraordinario. De ahí, no quiero que se me quede... No, se van a quedar, se van a quedar muchos, porque al igual que Ponga, el coach es una de nuestras áreas fuertes, ¿verdad? ¿Qué tal Armandito Torres? Pues Armandito tiene que estar en los cinco. Tiene que estar en los cinco, y ese tiene que estar porque Armandito... O sea, yo lo tuve de maestro, porque eso yo creo que es importantísimo. Y fui asistente de él en Olimpiadas, en San Germán, o sea, es una persona de los que yo he podido, con él y con Julio, hablar mucho de baloncesto. Y todavía, todas las oportunidades que tenemos que hablamos de baloncesto, creo que es un arma que Puerto Rico dejó perder dentro de lo que podía ser una persona que podía estar orientando a entrenadores dentro de lo que es la selección nacional. Yo creo que debía estar ahí. Y ahí tienes cuatro. Hay un concepto que es, ¿qué diferencia hace para un entrenador el haber jugado? Porque nosotros tenemos muchos entrenadores que fueron jugadores. Bill McCartney, Caco Cancel, Raymond Dalmau, Eddie Cassiano, Samoth. La lista es interminable, ¿verdad? Tú tienes a Dalmau, que Dalmau también ha sido un counter con éxito, con éxito con el equipo nacional. Y mira, el haber jugado, el haber jugado, lo que te da, para mí, es el camerino. O sea, lo más difícil para un entrenador, yo creo que es cómo bregar con el camerino. O sea, el jugador que no le gusta esto, el jugador que no le gusta aquello. Y lo que hemos jugado, pues como hemos estado tantas veces metidos ahí en ese salón, oyendo a entrenadores y viendo cómo esos entrenadores trabajan esto con los jugadores de distintas formas, y trabajan con aquel de una forma y con el otro de otra. Eso lo tiene solamente el que jugó. El que no jugó no tiene eso. ¿Ves? Han habido muchos entrenadores de libros que han leído mucho, que han visto muchas clínicas, que esto, pero no tienen eso. Y eso, para mí, es lo más importante. Porque si yo no puedo entender al jugador, y si yo no puedo bregar con el jugador inteligente, como con el jugador, como dicen, bruto, pues entonces yo no voy a hacer un buen entrenador. Hay que saber bregar con los que tienen genio y con los que no tienen genio. Yo siempre decía, déme, hablando como jugó al día, déme siempre a los más HP después que jueguen basquetbol. A mí no me importa la disciplina que tengan, a mí no me importa nada, a mí no importa que jueguen basquetbol, dame todo eso a mí, que yo me encargo de ellos. Y hay otros entrenadores que a esos jugadores, pues los huyen, no los quieren los equipos, ¿me entiendes? Seguro. Entonces, para ella hay una diferencia entre el entrenador que ya jugó y que vio y que bregaron con él, porque con nosotros tuvieron que bregar también los entrenadores y sabemos cómo bregaron con nosotros. Y yo creo que esa experiencia, pues uno... Por eso yo siempre decía que la preparación mía que yo tuve cuando yo tomé la decisión de ir a la federación y decirles, ponga mente a Guadal del equipo. Esos siete años, no los tenía nadie. O sea, yo creo que esa ventaja que yo saqué ahí, estando con todos esos entrenadores y con todos esos jugadores del equipo nacional, que todo el mundo decía, esos son los más fuertes, esos son los de estos. Esos siete años, para mí, fueron el bachillerato, doctorado y todo. O sea, y ahí yo pude captar todo lo que yo entendía que necesitaba un entrenador. Y a eso íbamos, Flor, porque usted nos dio cuatro coaches y nosotros vamos a poner el quinto. Y entendemos que debe ser Flor Meléndez. O sea, los logros que usted ha tenido a nivel local, a nivel internacional, en clubes, en FIBA, en todo, eso habla por sí solo. Yo creo que no hay que abundar mucho, pero usted ya tiene un lugar en el Salón de la Fama, ¿no? Del baloncesto de Puerto Rico y en algún momento del baloncesto internacional, ¿no? Así que le agradecemos toda esa sabiduría que nos ha dado Flor. ¿Tiene algún clecahual que quiera dar en este momento, Flor? Un clecahual es... Tiene unos cuantos para dar. Sí. Un clecahual... Ese clecahual que yo tengo no es puertorriqueño. No, ok. No es puertorriqueño, es un coche americano. ¿Quién viene a hacer ese? Que es un coche, vino a Puerto Rico, se le abrieron las puertas aquí, esto... El tipo uno, yo creo que fue uno de los entrenadores que más quizás los fanáticos le gustó que hubieran estado acá, pero después cuando él le hizo sus libros, hizo sus cosas, siempre hablaba mal de Puerto Rico, hablaba mal de la Liga, hablaba mal de esto, hablaba mal de lo otro. Que es Phil Jackson, no sé. Yo le daría un triple en el clecahual. Ahí se llevó un triple para que respete. Miren, y para los que no hayan escuchado la entrevista que Flor había hecho anteriormente con nosotros, y volviendo al tema de Armandito Torres, en aquella ocasión, Flor le dio un clecahual a las personas que marginaron a Armandito, ¿verdad? Y en algún momento esperamos tener a Armandito aquí en el programa. Esa historia... O sea, no es que sea mi amigo, pero yo creo que ese es el abuso más grande que se ha cometido en el baloncesto. O sea, Armandito es una persona que tenía que haber dirigido la Federación de Puerto Rico después que terminó de cochar. Por todo lo que sabe del baloncesto, por todo lo organizado que es, por la disciplina que tiene, por lo que quiere el baloncesto, o sea, por todo lo que es él para el baloncesto. Y a él siempre se le marginó. O sea, para mí ha sido uno de las personas del baloncesto, para mí, el más que sabe y la más marginada. O sea, esa historia la quisiéramos ver en algún momento. Ramo, ¿tú tienes algún clecahual que daño? No, no, yo creo que una resolución que tengo para este nuevo año es que no quiero dar clecahual. Sí, estamos en diciembre, el día que llegué enero. La gente se altera, estamos en tiempo de paz, la gente ha sufrido mucho con María. Fíjate, aunque hablando de eso que dice el coach, a lo mejor me voy internacional entonces y damos un clecahual internacional, pero voy a dejarlo para la próxima, Paco. Sí, esa resolución tuya es como la de uno de que voy a bajar peso del año que viene. Ya para el próximo me pides dar cinco. Yo la doy, yo la doy porque el Tancho se tenía que ir ahí. No, tenía que ir, tenía que ir. Fueron tres clecahual en uno, así que suficiente. Triple, triple. No, pero le agradezco un millón, Flor, este tiempo, este viaje al pasado y a la historia que es bueno que la gente vea que el baloncesto no empezó ahora. Así que un millón de gracias y en una futura ocasión esperamos poder contar con ustedes para estos temas, Flor. Así que... Muchas, muchas gracias a ustedes y que pasen una feliz Navidad. Yo los voy a pasar viendo al nieto jugar. Así que... Ojo. Ya nos veremos, ya lo haremos. ¿Dónde es que va a irlo a jugar, Flor? Él está jugando a la Universidad de Texas, San Antonio. Y voy para San Antonio a pasar las Navidades con él por allá. Ah, qué bueno, qué bueno. Que está teniendo una temporada de ensueño allí. Extraordinaria, extraordinaria. Lo que hizo hace dos días contra Oklahoma, que es uno de los primeros equipos de los primeros días siempre. Y jugando contra el jugador que también es un freshman, es un jugador también de primer año que es Poygar de Oklahoma. Hice 31 puntos, el otro hizo 27, pero lo que jugó es un juego súper, súper. Flor, ¿y cuál es el consejo como abuelo? ¿Que se tire para la NBA el año que viene o que se quede más tiempo? No, 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 no. Tiene que terminar los cuatro años de la universidad para mí. No lo sé. Tiene que terminar los cuatro años esto hacerse físicamente. Yo creo que a nivel colegial, ahora que nosotros estamos viviendo lo que está pasando con él, es donde verdaderamente preparan a los jugadores para que sean en NBA. O sea, la disciplina, en estar viviendo solo, todas esas cosas que, la exigencia de estudiar, todo eso que ellos pasan por colegial, esos cuatro años, esto ningún jugador se lo debe perder. Y nosotros tenemos casos claros ahí que no quisieron ir a estudiar a las universidades y se quedaron en el camino pudiendo yo creo que haber llegado más. Sí, las tentaciones son muchas en el camino, ¿no? Sí, sí. No duerme, pero le deseamos lo mejor. Le deseamos el papá y la mamá. A la mamá y al papá se lo digo. Mientras uno pueda mantenerlo y dejarlo ahí, que él coja su carrera y si a la larga lo draftea o llega, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero que termine sus cuatro años. ¿Y con la selección? ¿La han hecho acercamiento? O sea, sabemos que en esta ventana él no puede, por eso le han sido ley, pero digamos para la ventana de junio. Mira, él jugó, él jugó ya en las selecciones menores. Aquí ya él jugó. Y él clasificó al equipo de Puerto Rico de sub-18, que fue al último mundial. Y luego que clasificó cuando iban a ir ahora al mundial, le pusieron las cosas porque la universidad le dijo que él tenía que tomar una clase para no tener que tomar después tantas clases en ahora durante el torneo. Y él pues tuvo que cogerle esa clase. Y eso lo hacía que llegara nada más que con una semana de alteración al viaje para el mundial. y le dijeron que si no entrenaba, él no podía jugar en la selección esa. Pero sin embargo, el hijo de Joel Curbelo, que jugaba en la selección de abajo, murió directamente de la universidad al mundial con el mismo entrenador. Bueno, entonces eso es una cosa que a mí no me gustó, eso me dio esto loco y a él también, porque si ya la grupo quería era haber ido al mundial, porque jugó el centroamericano aquí, después fue a la clasificación de centro y suramérica para ir al mundial, ¿viste? Sí, que había apagado la taquilla, como dicen, había apagado la taquilla. Y fue el poignal y esto se va para ir al mundial lo dejaron a pie. Entonces eso es una cosa que nosotros la tenemos muy dentro y hay que ver entonces el futuro. Yo sé que él va a jugar por Puerto Rico porque él quiere jugar y él mismo me dijo a mí una vez y la delicacia no que me invita a la selección mayor, no importa si yo la hago, lo que quiero es coger la experiencia en la selección mayor, en las prácticas y eso antes de venir a jugar colegial. Tampoco le dieron esa oportunidad. Va a pasar, va a pasar. Él va a llegar, él va a llegar porque eres un competidor. Si algo tiene dentro es la sangre de los competidores. No, tiene sangre tuya que tú no solamente estás entre los cinco mejores coaches en la historia del baloncesto, sino que estás entre los cinco mejores aguadores de la selección nacional. No, 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 no. Ahí soy el número uno. Ahí soy el número uno y le pueden preguntar a cualquier jugador. Como yo no había. En serio, en serio. Ni en serio fui el número uno porque no quería que me sacaran nunca de ahí. Y para el que no lo sepa, Florano, todo sobre cinco mil puntos en el BCN también. O sea, que para que no conozca la historia, sepa que la historia de baloncesto de Flor hay para largo aquí. Así que muchísimas gracias. Les recordamos... Como siempre. Les recordamos a todos nuestros oyentes suscribirse a nuestro canal de YouTube, Clecas del Deporte. Nos pueden seguir con el hashtag Clecas Podcast en Twitter y en Facebook. Y déjenos sus comentarios en YouTube sobre estas listas, sugerencias o temas que quieran que hablemos después con Flor Meléndez. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad y bendiciones. Gracias, Aves. Gracias.